Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver este clásico ejercicio de geometría donde me piden calcular el radio del semicírculo inscrito en este triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 25 y este cateto vale 15. Y lo vamos a resolver un poco de manera intuitiva y recordando algunos conceptos básicos de geometría. En principio vamos a salirnos de la caja y plantear lo siguiente. ¿Qué tal si establecemos una reflexión sobre este eje? Tomamos como eje este cateto. Entonces reflejamos la figura así. Bueno, completamos el semicírculo y ya tendríamos un círculo inscrito en este triángulo, por supuesto, que aquí es 25 y este otro sería 15. Muy bien, ¿por qué hemos hecho eso? Porque ahora ya prácticamente tenemos resuelto el ejercicio ya que tú debes recordar que el área de un triángulo lo puedo expresar así. Como base por altura entre 2, la fórmula clásica o también semiperímetro que es P por el radio del círculo inscrito. A ver, si tenemos un triángulo así, este es el círculo inscrito, este es su radio, por supuesto, entonces este es A, B y C, los tres lados. P es el semiperímetro. En geometría siempre P significa semiperímetro, o sea, A más B más C entre 2. Muy bien. Aplicamos estas fórmulas y llegamos a la respuesta. Tú dirás, tengo todos los elementos, sí, te falta la altura. Pero la altura yo sé que te diste cuenta que este es 25 y este es 15, y 25 es 5 por 5. O sea, puedo escribir así. Y 15 yo lo puedo escribir como 5 por 3. Entonces, estoy en el triángulo de 3, 4 y 5. Igual lo puedes hacer por el teorema de Pitágoras. Le voy a poner acá H y hacer así. ¿Verdad? Bueno, pero más rápido es hacerlo como lo estamos nosotros haciendo. Por lo tanto, tú dices, ah, qué fácil. Ese tendría que ser 5 por 4. Y 5 por 4 es 20. Acá está 3, 4 y 5, y se repite el factor 5. Muy bien. Ponemos acá 20, y ya tenemos todos los elementos. Base por altura entre 2. La base es 15 más 15. O sea, 30. La altura, por supuesto, que lo acabamos de calcular es 20. Esto entre 2 es igual a P. Semiperímetro. 25 más 25 es 50. Y todo esto era 30. 50 más 30 es 80, pero es semi. O sea, la mitad, 40, por el radio. El radio es lo que tú quieres calcular. El radio, vamos a poner por acá el radio, este es el radio. Lo que queremos calcular nosotros. Muy bien. Bueno, saco acá. Ya es la parte operativa, ¿verdad? Mitad le va a quedar 15. Ya te lo pasas a dividir. Entonces te va a quedar 15 medios, vendría a ser el radio, del semicírculo inscrito en el triángulo rectángulo original. ¡Listo! Recuerden que la práctica, o sea, el maestro. Hasta pronto.